Y así le damos la bienvenida a todos Aquellos hermanos y amigos que sintonizan Este es el Pastor Luis Rivera Y este es tu programa Hora de Levamiento Bienvenidos y le damos la bienvenida a la Iglesia Por favor saludamos a todos Aquellos Que nos sintonizan Gloria al Señor Aleluya, puede sentarse Linda congregación Estamos hablando acerca De lo que son puertas abiertas Diga conmigo, puertas abiertas Muy bien, puertas abiertas Y hemos estado desarrollando Y explicando que las puertas Las puertas que Dios abre O el significado de puertas abiertas Para nosotros Es sinónimo de Favor de Dios Es sinónimo de oportunidades Y es sinónimo de transicionar Y hoy voy a continuar En esta oportunidad Porque me quedé En la parte que hasta cierto punto Puede ser debatible Conflictivo Y hasta tema de controversia En muchos sitios Y me referí Al punto en lo cual La mujer Tsunamita Había servido Al profeta Eliseo Su servicio Estuvo Enfatizado En que ella Cuando detecta Puede ver Porque una persona Que quiere Puertas abiertas En su vida Debe pedir A Dios Visión Porque cuando usted Tiene visión Usted va a saber Donde invertir Donde Donde bendecir Y donde sembrar Los agricultores Son gente De mucha visión Por ejemplo Yo conocí a un predicador Amigo mío Pastor Que él quería Impresionar a su papá Su papá Era un agricultor De toda la vida Pero el hijo No por alguna razón Nunca se involucró En las tareas De la agricultura Se involucró En otras cosas Y no sabía nada Y trajo a su papá De visita A su casa Y él dijo Yo voy a impresionar A mi papá Y él se levantó Bien temprano Por la mañana Y comenzó A picar Un pedazo De tierra Ahí Porque él iba A sembrar Ahí Cosas No sé Que era Lo que iba a sembrar Iba a sembrar Unas cosas Ahí Y cuando el papá Se levantó Más tarde Se paró En el balcón Y él Ahí ya sudado Ya iba Llevaba ya rato Ahí picando Terreno Y todo Y el papá Le dice Oye Y que tú Haces Y le dijo El hijo Así como Usted sabe Como para impresionarnos Aquí estoy preparando Esto aquí Porque voy a sembrar Unas cosas El papá Lo miró Y se sonrió De esquina Y le dijo Como quien dice Tú crees Que tú vas a sembrar Ahí Porque el amigo mío Vino Y como él dijo Bueno pues Yo voy a sembrar Pero ya picaba el sol O sea que ya A las nueve de la mañana En los países calientes Ya el sol Molesta Pues el que hizo él Se metió debajo De un gran árbol Un árbol grande Frondoso Y dijo Aquí yo voy a sembrar Y comenzó a preparar El terreno bajo la sombra Y el papá Lo miró Y le dijo Mira mijo Si tú quieres sembrar Y prosperar Le dijo No siembres ahí Siembra Pica la tierra allá Y yo papá Pero es que allí Pues allá Pica el terreno allá Siembra allá Porque yo sé Lo que te digo Él por huirle al sol Estaba sembrando Unas semillas Que requerían de sol Y no iban a prosperar ¿Qué sucede? Una persona sin visión Es alguien que se va Va a querer sembrar Y querer cosechar En sitios Donde Por más semilla Que usted ponga Usted no va a prosperar ahí Su semilla Nunca prosperará ahí ¿Por qué? Porque no es un lugar Idóneo La gente Que quiere ver cosecha Y la gente Que quiere puertas abiertas Tienen que tener visión De saber Donde siembran ¿Puede decir amén a eso? Por favor Ayúdenme a predicar Diga amén Por favor Amén Entonces Dijimos que una persona Con visión Es una persona Que sabe Donde debe de sembrar Y esta mujer Descubrió Se dio cuenta Que el profeta Eliseo Era un hombre Era un hombre de Dios Y decidió construir Un aposento Y después que ella sirvió Hizo todas estas cosas Que sirvió La Biblia dice que El profeta Eliseo Como aquí hay una ley Que es infalible Que es la ley Siembra y cosecha Había una ley Que se tenía que cumplir Tenía que suceder Y era que Esta mujer Tenía que ser bendecida Tenía que Dios tenía que bendecirla Y simplemente La disyuntiva Aquí era Que el profeta No sabía Hacia dónde Enviar la bendición Porque esta mujer Estaba llena de todo Tenía Tenía esposo Tenía casa Tenía dinero Tenía amistades Él la hace venir Y le dice a la mujer ¿Qué quieres que haga por ti? Y dice yo no quiero Que tú hagas nada Ella se vuelve a ir Y cuando se vuelve a ir El criado Y es y el criado Le dice Ella lo único Que yo he visto Que no tiene Es un hijo Y dice la Biblia Que él la hizo regresar Ella se paró Bajo la puerta Del aposento Que ella había hecho Y el profeta Le suelta una palabra Que para el año Que viene Para ese mismo tiempo En que estaban ellos Hablando Ella tendría Un hijo Cuando esto Sucede Oiga esto Porque esta va a ser La clave De la enseñanza Hoy Póngame atención Ahora Cuando el profeta Le suelta esta palabra La reacción De la mujer Es una reacción De incredulidad Y hasta cierto punto Manifiesta O se puede ver Entre líneas Que se ofende Porque ella dice No hagas burla De mí No me faltes El respeto Diciéndome Que yo Seré Madre Ahora La Biblia dice Que el Eliseo Le dice Para el año Que viene Ciertamente Lo tendrás Y me quedé En esta mañana Diciéndoles A ustedes Que aunque la mujer No lo creyó Lo terminó Recibiendo Y la pregunta Que yo hice Esta mañana Y hago a ustedes ¿Cómo es entonces Que la Biblia Permite Que usted Lea Que esta mujer Que no Creyó A la palabra Terminó Recibiendo Lo que ella misma No creía Posible Que sucediese Y yo le respondí A ustedes Que en este caso En particular Cuando hay Una descompensación O falta De fe En algún momento Para una persona Recibir algo En este caso El servicio Y la honra Balancearon La falta De fe Y provocaron Que aunque ella No tenía Fe Recibiera Como si hubiera Creído Y hubiera Tenido Fe Me estoy dejando Entender por favor Me va siguiendo No se me pierda Porque esto es importante Hacerlo ver Ahora Esta mujer Recibe la palabra No tiene fe Pero la recibe Pero algo sucede Sucede entonces Que aunque ella No tiene fe Y recibe No se quedó Sin fe Para siempre La fe Le creció ¿Por qué? Porque quiero decirle esto Que es más fácil Creer Que una mujer De edad Promedio Que no se ha Embarazado Decirle Tendrás hijos Dice usted No es la primera No será la última Pero esta mujer Veía tan lejos Su milagro Que ella No daba crédito Lo recibe Ahora Me quedé Diciéndoles Que el niño Que vino Por una palabra De Dios Se muere Se muere Y cuando el niño Se muere Esta mujer No se vuelve Histérica No hace ningún Tipo de escándalo Sino que va a buscar Al que le soltó La palabra Y lo hace Que se comprometa Con su palabra Y dice la Biblia Que el niño Resucita Ya me voy Ya me voy a salir De ahí Ya no voy a seguir En eso Pero lo que le quiero Decir a usted En esta tarde Que es más fácil Que una mujer Con marido Se embarace O que un muerto Resucite Como es que la mujer No creyó Lo sencillo Pero creyó Lo imposible En inicio Cuando era una neófita Una principiante En la fe Le soltaron Una palabrita Serás madre Y no creyó Cuando pasaron Los años El niño Se le murió Y ella Se le murió En los brazos Y ahora Esta mujer No cuestiona En ir a buscar A aquel A quien ella Le dijo No te burles De mi Diciéndome Que seré Que seré Que seré Madre Ahora Va a buscar Al mismo Diciéndole Hazme Vivir A mi hijo Yo creo Que tú entiendas Que la causa Por la cual Tú estás En esta iglesia Tú no debes Estar aquí En tu mismo Nivel de fe En el cual Estuviste Hace 2, 3, 4, 5 años A estas alturas De tu carrera Cristiana Es para que Tú vayas Comenzando a creer Por cosas mayores Por cosas Que todo es posible Oh gloria al Señor Y si llegaste Aquí Confundido Atado Endemoniado Oprimido Lleno de complejo Ya tú no puedes Andar en la misma Ya Cristo te liberó Ya el Señor Te sacó de eso Ahora tú puedes Ver la gloria de Dios Y estás creyendo Cosas más grandes Y cosas maravillosas ¿Puedes decir amén a eso? Entonces No se olvide Que la mujer No se olvide Que la mujer Esta mujer Recibió Y no creyó Diga recibió Sin creer Muy bien No olvide eso Porque lo que vamos A hablar ahora Vaya conmigo A segunda de Reyes 7 Dijo entonces Eliseo Oí palabra de Jehová Así dijo Jehová Mañana a estas horas Valdrá el cea De flor de harina Un ciclo Y dos cea De cebada Un ciclo A la puerta De Samaria Esta definición De dinero Y de cosas Que a usted no le hace sentido Lo que quiere decir es Que la comida Iba a estar Extremadamente Barata Al día Siguiente Después que Eliseo Soltó esta palabra Que pasaba Cuando Eliseo Dijo esta palabra Eliseo Dijo esta palabra En un periodo De hambruna Había tal Hambre Yo estoy hablando Hambre Hambre Al punto De que las madres Algunas madres Eso habla también Del estado Moral De la nación El estado Moral Y espiritual Que se comían A sus hijos Y en este ambiente Y en este ambiente Porque había un ejército Que había sitiado Los sirios Habían sitiado La ciudad de Samaria Para conquistarla Y habían acabado Con el suministro De alimento Y lo que había Era una hambruna Horrible Hasta el punto Que se vendía Por una fortuna La cabeza De un asno De un burro Que los que se morían Esas cabezas Eran vendidas Por cantidades Astronómicas Por mencionar Otras cosas Cuando el profeta Eliseo Dice esta palabra Lo que está diciendo Mañana A estas horas En la ciudad Donde no hay comida Donde no hay Ningún tipo de bien Donde la gente Se muere de hambre Mañana A estas cosas Va a haber Tanta comida En esta ciudad Que estará Casi Regalada De tan barata Que va A estar La comida Yo quiero dejarles Saber a todos Los que me están Viendo Por la televisión Y a los que me ven En este santuario Que están aquí Hoy congregados Que no importa Cuál sea la situación En la cual Tú estás Dice la palabra Que el profeta Eliseo Soltó esta palabra Y dijo Mañana En la puerta De Samaria Habrá comida Y toda la nación Comerá Hasta los pobres Comerán Todo el mundo Comerá Porque esta es La palabra de Dios Quiero dejarte Saber que no importa Cuál sea el estado En que te encuentras Lo que estés viviendo En esta tarde Quiero dejarte saber Que Dios Suelta la palabra De que Dios Hará Cosa imposible Lo que tú no piensas Que puede suceder Sucederá Porque la puerta Es un lugar Donde se reciben Promesas De parte de Dios Lo segundo Que ocurre Es la respuesta Te dije Que no te olvidaras Que la mujer Tsunamita Oyó Donde oyó Donde le soltaron La palabra En la puerta Y ella no creyó Y recibió Pero ahora vamos A segunda de reyes Siete Porque aquí viene La respuesta De un hombre Un príncipe Segunda de reyes Siete dos Y un príncipe Sobre cuyo brazo El rey se apoyaba Respondió al balón De Dios Y dijo Si Jehová Hiciese ahora Ventadas en el cielo Sería esto así Y el dijo He aquí Tú lo verás Con tus ojos Mas no Comerás De ello Se me parece A los hijos De Israel Cuando pidieron Carne Y dijeron Cuando Dios dijo Les daré carne Y dijeron ellos Será que Dios Pondrá Puede Dios Poner mesa En el desierto Quiero dejarte saber Que el Dios Que le servimos No depende Del entorno En el que tú estás Para bendecirte Porque de él Es el oro De él es la plata De él es toda abundancia No importa Cuál sea tu estado No importa Cuál sea tu situación No importa De dónde vengas A Dios No le interesa De dónde tú eres Ni quiénes son tus padres Ni de qué país Naciste A Dios Lo que le interesa Es que él puede Poner mesa En el desierto Y que él puede En donde hay hambre Hay desesperación Él puede abrir Las ventanas De los cielos Y derramar bendiciones Hasta que sobre Y abunde Y ese es el Dios Que yo te predico En esta tarde Te digo Que tengas esperanza Te digo Que tengas confianza Porque el Dios Del cielo Hará cosas Grandes Y maravillosas Alguien que tenga Expectación Alguien que tenga Una fe expectante Alguien que diga Yo creo la palabra Alguien que diga Esa palabra Es para mí Yo sé que Dios Abrirá La ventana De los cielos Yo sé que Dios Pondrá mesa En el desierto Yo sé que Dios Proverá Todo lo que falta Conforme a sus riquezas En gloria Yo sé que Dios Nos bendecirá Yo sé que Dios Abrirá puertas O mi alma Alaba la gloria Yo creo que alguien Debe darle la gloria A Dios Yo creo que alguien Debe levantarse En este momento Y darle la gloria A Dios El que tenga Una fe expectante Una fe Que traspasa Los lineros Los límites Si alguien Habla lengua Que hable lengua Ahora Si alguien puede Alabar a Dios Que hable Alabe a Dios Ahora Alaba a Dios Ahora Dale la gloria A Dios Ahora Los que dudan La palabra Verán a Dios Haciendo cosas Pero no las disfrutarán A Pastor Y la tsunami Que Dios hace A sesión de personas Ojo Que ahí te va La revelación Ojo Que ahí te va Lo que el Espíritu Santo Dice Que diferencia había Entre el príncipe Que dijo Si Dios Hiciera ventanas En los cielos Y la mujer Que dijo No haga burla De mi Los dos Eran incrédulos Los dos Rechazaron la palabra Pero había Hay un detalle Y es que la gente Tiene que entender Que donde hay honra Donde hay honra Donde hay honra El príncipe No tenía honra No había puesto Nada Para honrar a Dios La tsunami Si había puesto Algo Para honrar a Dios Entonces Los dos Ninguno Los dos Creyó Pero la situación De la tsunami Fue favorable Y la del príncipe No se comió Ni un frijol Mi alma Alaba la gloria Porque no había honra Y donde no hay honra No hay bendición Pues tiene que entender Que la gente No entiende El principio De la honra La gente piensa Que la honra Es un cuento De los pastores Y que lo decimos Para manipular a la gente ¿Por qué Este hombre No recibe Y la tsunami Si recibe Si los dos Eran incrédulos La tsunami Honraba Y el príncipe No Dale la mano A alguien Dile algo Por favor Dile Vamos a honrar A Dios Dile Vamos a honrar A Dios Dios va a usar Cosas impresionantes Para bendecirte Dios va a hacer Cosas Y va a utilizar A quien menos Tú te lo imaginas Oh gloria Al señor Yo puedo Imaginarme Imaginarme Al príncipe Diciendo Bueno Si Dios Abre ventana Todo el mundo Sabía que el profeta Eliseo Era un hombre Certero En la palabra Donde ponía la palabra Ponía el milagro Y yo puedo Imaginarme Que aunque este hombre Está rechazando Si Dios Abriera ventana De los cielos ¿Qué quiere decir? Ellos tenían Su expectativa En que Dios Se iba a abrir El cielo Y iba a bajar Comida Como tipo maná Bajaba del cielo La comida Y todo el mundo Mirando para arriba Y donde está la comida Aquí no hay nada Aquí nadie ha sembrado Aquí no vienen Vendedores Aquí no viene nadie Pero oiga lo que La palabra de Dios Dice porque cuando Dios rompa A bendecirte Te va a sorprender La manera Y los métodos Y los medios Que Dios va a usar Para traer bendición A tu casa A tu familia Yo te voy a hablar La palabra de Dios Ojalá que a alguien Que le guste la palabra De Dios Me esté viendo En la casa Y diga Esa palabra de Dios Yo la voy a agarrar Para mí Oiga esto Porque dice entonces En el verso número 3 Que mientras se dice esto Ahí está donde Se pone tremendo esto En el verso 3 dice Había la entrada De la puerta 4 hombres leprosos Los cuales dijeron El uno al otro Para que estamos aquí Hasta que muramos Si tratáramos De entrar en la ciudad Por el hambre Que hay en la ciudad Moriremos en ella Y si nos quedamos aquí También moriremos Vamos pues ahora Y pasemos al campamento De los sirios Y si ellos No tienen la vida Viviremos Y si no tienen la muerte Moriremos Mire mi amada iglesia Dios va a usar La gente que menos Tú te imaginas Para bendecir tu vida Porque mientras La palabra de Dios Se soltó Dios comenzó A tocar el corazón De cuatro hombres Cubiertos de una lepra A punto de morirse Gente inmunda Para la sociedad Oh yo siento a Dios acá Porque cuando Dios Diga bendecirte Cuando Dios Declara bendición Sobre tu vida Tú olvídate de como venga Tú olvídate de con que paquete Venga la bendición Cuando Dios te bendice Dios te bendice Y utilizará Quien tenga que utilizar Tratará con quien Tenga que tratar Tocará el corazón De quien tenga que tocar Si Dios te ha hablado Dios cumplirá No importa lo que veas De tu alrededor No importa cuan difícil Sea la crisis Cuando Dios Ha hablado bendición Oh yo siento a Dios Porque cuando Dios Habla la palabra Dios no anda buscando Como resuelve Ya Dios Cuando Dios habla Es porque ya Él resolvió Cuando Dios habla Es porque ya Él resolvió Tú tienes un problema Y Dios te está hablando Y tú dices ¿Y cómo? Ya Dios resolvió ¿Cómo se va? Ya Dios lo hizo Bendito sea el Señor Ya Dios lo resolvió Tú quieres ver Cómo es que Dios resuelve Te voy a mostrar Cómo es que Dios resuelve La Biblia dice Que cuando El Señor le dijo Pedro Antes que el gallo cante Tú me negarás Tres veces Cuando Pedro dijo eso Pedro se sentía en victoria Lleno de fe Lleno de poder Y Pedro dijo No te negarán Todo esto Pero ninguno de ellos Ninguno Yo no te negaré Ellos te niegan Yo no A la muerte Estoy dispuesto a ir contigo Pero ojo Cuando el Señor le dijo esto a Pedro Pedro estaba en victoria Estaba fuerte Estaba lleno de unción Y de poder Cuando él sentía autoridad Fuerza Por eso habló como habló Pero lo que él no sabía Es que el Señor le dijo ¿Sabes una cosa? Antes que el gallo cante Tú me habrás negado Tres veces Y te vas a apartar Te vas a apartar Y cuando te vayas al mundo Te vas a ir a apartar Vas a ser desastre Pero ¿Sabes una cosa? Yo he rogado al Padre Para que tu fe no falte Y cuando vuelvas Para atrás Confirmes a tus hermanos Oye lo que te digo Todavía Pedro No se había apartado Y ya Cristo Había hecho provisión Para restaurarlo Para Antes del problema Ya Dios tiene la respuesta No te aflijas Por cómo vas a resolver Ya Dios tiene la respuesta ¿De dónde consigo el dinero? Ya Dios proveyó los fondos Ya Dios tiene el dinero Ya Dios Yo siento la gloria de Dios En esta casa Yo siento la gloria de Dios En esta casa Habrá alguien que crea La palabra conmigo Y diga Antes que venga el problema Ya Dios tiene la solución Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Aquí el grande Se llama Jesucristo Aquí el grande Se llama el gran Yo soy Alguien reciba la palabra Antes que llegue la crisis La crisis No ha llegado todavía Tú no sabes Ni siquiera Que vas a entrar En una crisis Y ya Dios Ha provisto La solución A la crisis Que tú no sabes Yo siento la gloria De Dios acá Dios estará Dios tocará Leprosos Dios tocará Quien tenga que tocar Pero Dios ha dicho Y Dios te va a dar Dios ha hablado Y Dios cumplirá Dios ha abierto puertas Y nadie La va a poder cerrar Porque Dios Es un Dios De puertas Abiertas Y si alguien lo cree Dígame Dios es un Dios De puertas abiertas Hay que caminar A la puerta Los leprosos Dijeron Oiga Porque los leprosos Son los menos Aventajados Son los que Han perdido La esperanza Cuando el Espíritu Santo Llega 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 La esperanza Y en este caso Vemos que Los leprosos Dicen Nos vamos a morir Igual Si nos quedamos Aquí Nos morimos Si nos metemos A la ciudad Nos morimos De hambre O apedradas Porque los leprosos No pueden estar Entre la gente Nos vamos a morir Dijeron ellos Pero los leprosos Pero los leprosos Porque no te aprobaron Un negocio Porque no te dieron Un contrato Te quieres morir Porque la novia Te dejó Porque el novio Te dejó Mi alma Alaba la gloria No se muera nada Que se muera el diablo Y cabaza Tú vas a ver La gloria De Dios Y los leprosos Dijeron Estamos como Para morirnos Pero yo no tengo Ganas de morirme Y tú te quieres morir Y no yo también Y tú te quieres morir Los cuatro No nos queremos morir Pasemos al campamento De los sirios Y si nos maten Pues que nos maten Y si nos dan la vida Pues que nos den la vida Pero hay que caminar Y acercarse a las puertas Hay gente que no se acerca A las puertas Y no se encuentra Con la gloria de Dios Porque tienen miedo Porque le da temor De lo que van a encontrar Cuando lleguen a la puerta Pero tú vas a decir Como dijo La reina Esther Sean que yo muera Aunque perezca Yo entraré Yo me acercaré Yo me meteré Y yo veré La gloria de Dios Diga camina Hacia la puerta Cuando caminamos Hacia la puerta Veremos el favor Y la intervención De Dios Y dice la Biblia En el verso 5 Se levantaron pues Al anochecer Para ir al campamento De los sirios Y llegando A la entrada Del campamento De los sirios No había Allí Nadie ¿A dónde llegaron? A la entrada ¿Y qué es una entrada? Por favor Los inteligentes teólogos Una entrada Es una Y dice que los leprosos Comenzaron a caminar Bendito sea el Señor Se me parecen A las marías Cuando iban ¿Quién nos removerá La piedra? Han puesto una piedra Allá hay guardias Pero vamos Para la tumba Y cuando llegaron A la tumba Encontraron que la piedra Estaba removida Y la puerta De la tumba Estaba En otras palabras Cuando Dios te dice Camine Levántate Aunque tú no sepas Lo que te vas a encontrar Allá Dale para adelante Porque la puerta Va a estar Acércate a la puerta Acércate a la puerta Acércate a la puerta Hay puertas Que están abiertas Y tú no lo sabes ¿Qué esperaban Encontrar ellos? Allá están los sirios Allá están esa gente Desesperados Por conquistar Nuestra nación Allá está esa gente Decidida a destruirnos Pero algo pasó Que cuando ellos llegaron Al campamento De los sirios No había allí nadie Ellos llegaron A la entrada Entraron por la puerta Del campamento Y no había allí Nadie ¿Y qué pasó pastor? ¿Y qué pasó con aquella gente? Oye ¿Sabes lo que pasó? Te voy a contar Lo que pasó La Biblia dice Que cuando el profeta Eliseo Soltó la palabra Mañana a estas horas Habrá tanta comida En este campamento Dios hizo dos cosas Número uno Tocó a cuatro leprosos Y número dos En la noche Mi alma alaba la gloria Porque para Dios Lo mismo en la noche Que el día Dios se mueve en la noche Se mueve en el día Oh chava Y cabaza la bacanda Y en la noche Dice la Biblia Y en la noche Se oyó un estruendo Que estruendo Antes de que existieran Estos aparatos Y los equipos de sonido Poderosos que tenemos hoy Ya Dios tenía Esos aparatos Dios los tenía Dice la Biblia Que Dios puso allí Un sonido Estruendoso Que sonido De caballos De jinetes De hombres de guerra De gritería De caballería Y dice la Biblia Que los sirios Todos Oyeron como Que hubiera habido Un gran campamento Un gran ejército En contra de ellos Hasta tal punto Que ellos En el desespero Y en el miedo Que les provocó Lo que oyeron Por la noche Se levantaron En pijama Y se fueron corriendo Y dejaron los caballos Y dejaron los sarnos Dejaron la comida Dejaron la ropa Dejaron todos A correr Por el desierto Oh yo no sé Si tú estás preparado Yo no sé Si tú estás A la expectativa De que Dios Auyente a los enemigos Amashatara Vasaya Dios va a provocar Un ruido Que los enemigos Van Tus enemigos Van a correr Dios va a provocar Que tus enemigos Corran Yo siento a Dios Yo siento a Dios Dios está aquí hoy Esta palabra es poderosa Dice que ellos huyeron Porque huyeron Ruido de carros Ruido de caballos Estrépito De gran ejército Y se dijeron Unos a los otros Los sirios se dijeron Los israelitas Han contratado A sueldo Contra nosotros A los reyes De los eteos Y a los reyes De los egipcios Para que vengan En contra de nosotros Y así se levantaron Y huyeron Al anochecer Abandonando Sus tiendas Sus caballos Sus asnos Y el campamento Como estaba Y habían huido Para salvar Sus vidas Esto es maravilloso Porque ellos Que entendieron ellos Los israelitas Las contrataron A los egipcios A reyes Les han contratado A sueldo Para que nos hagan La guerra Pero lo que ellos No entendían Que ellos no habían Contratado a nadie Sino que el Dios Del cielo Se había comprometido Con ellos Y estaba comprometido Con una palabra Como está comprometido Con esta Dios no ha cambiado Y Dios te va Va a sorprender Y hará ruido Y los enemigos Huirán No eran egipcios No eran eteos No eran otros reyes Eran los ejércitos Del Dios del cielo Y yo quiero Dejarte saber Que lo mismo Dios puede usar A quien use Pero también Dios tiene ejércitos Para moverse A tu favor O yo creía Que usted lo iba a creer Dios tiene ejércitos Que se mueven A tu favor Oh gloria al Señor Dios tiene ángeles Poderosos Jacob dijo Cuán terrible Es este lugar Dios estaba aquí Yo no lo sabía Quiero dejarte saber Que Dios está aquí Tú no lo sabías Pero Dios está aquí Y te va a bendecir Te ayudará Porque la gente piensa Que para que Dios Bendiga a uno No tiene que ser Casi un ángel Que camine por encima Del agua Para que Dios Bendiga a uno Dios está hablando Que va a bendecir A una nación Que se había apartado Pero Dios es un Dios Misericordioso Y aquí hay un montón De gente que dice No pastor Aquel sí Porque aquel ahora Yo no soy tan fiel Yo me he caído Tres veces Yo he fornicado Yo he hecho de todo Un poco Eso te estoy diciendo Que Dios te va a bendecir Que Dios te va a alcanzar No por tu pecado Por la misericordia Que Él tiene De los hijos Porque Dios Tiene misericordia Y aunque no le gusten Los religiosos Cambie el canal Si quiere No importa si lo va a cambiar Dios es un Dios De misericordia Le guste a usted No le guste Dios va a levantar A la gente Dios va a levantar Al que se cae Dios va a levantar Al que comete errores Gústele a quien no le guste Dios levanta Diga Dios levanta ¿Cuántos creen Que Dios levanta? Y Dios levantó aquí A cuatro leprosos Porque mira amado La puerta es sinónimo Cuando hablamos De la puerta abierta La puerta es sinónimo De provisión Diga provisión La puerta es sinónimo De riqueza Diga riqueza Y la puerta es sinónimo De temor de Dios Diga temor de Dios Usted no puede separar Estos tres conceptos Provisión Riqueza De riqueza Pero también De temor de Dios Porque en la puerta abierta Hay pruebas ¿Cuántos saben Que Dios prueba En la puerta? En la puerta hay prueba Dice en el verso 8 Cuando los leprosos Llegaron a la entrada Del campamento Entraron en una tienda Y comieron y bebieron Y tomaron de allí Plata y oro Y vestidos O sea Llegaron Comieron Bebieron Se vistieron Dios te va a poner En un sitio Donde comerá Donde beberá Dios te vestirá Dios hará lo que tú Lo que tú no te imaginas Aunque otra gente Diga tú no puedes Tú estás descartado Tú te caíste Tú eres un fracasado El Dios del cielo Te va a llenar 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 Alguien responda Con un amén Ah pero la puerta Es un lugar de prueba Porque entonces Ellos Mire lo que hicieron En la puerta Comieron Bebieron Se cambiaron de ropa Zapato nuevo Y dijeron ellos Agarraron Cosas de esas Y las fueron A esconder Que no se entere Nadie Mire la gente Cuando Dios Los bendice Quieren esconder La bendición Es más Quieren que otros Piensen Que son pobres Por eso Ese lenguaje Del diablo Hay que cambiarlo Hay que tener Un lenguaje Del reino Como está Ahí Señor Reprenda Al diablo Como están Ustedes Como están Ustedes El lenguaje Tiene que cambiar Entonces Cuando Como en los dichos De la lengua Es que está La vida y la muerte Y te enlazas Con ellos Como andas Siempre hablando Que eres pobre Que no tienes Que el que tiene Que el que tiene Esneri Que el que tiene El hermano Carlos No yo no Yo no tengo Nada Yo soy pobre Porque bendito No ve Para que Para que Piensen que eres Humilde Y para que No te pidan Entonces los leprosos Dijeron Nosotros somos Leprosos A nosotros Nadie nos Va a pedir Nadie sabe Que estamos Acá Escondamos Todas estas Cosas Pero aquí Vienen Lo sabroso Aquí vienen Lo rico Y sabroso Porque entonces En el verso 9 De segunda De segunda Reyes 7 Se dijeron El uno Al otro No estamos Haciendo bien Hoy es día De buena nueva Y nosotros Callamos Y si esperamos Hasta el amanecer Nos alcanzará Nuestra maldad Vamos pues Ahora Y entremos Y demos La nueva En casa Del rey Agárrese Que esto es maravilloso Lo que viene por ahí Ahora Hay gente Que no quiere Testificar Porque se Autoconsideran Leprosos A nosotros Nadie Nos creerá A nosotros Nadie Nos hará caso Somos Cuatro Pobres Leprosos Que no tenemos Nada Ahora Somos dueños ¿Quiénes eran los dueños Del campamento De los sirios? Los cuatro Leprosos Todos los burros Todos los caballos Todo el oro Toda la plata Todas las tiendas Toda la ropa Ellos eran Multimultimultimillonarios Y dijeron ellos Si nos callamos De aquí a la mañana Algo malo Algo malo Nos sucederá Hay un tiempo Límite Para que testifiques ¿Me estás oyendo? Hay tiempo Límite Para que declares Que Dios Es poderoso Hay un tiempo Límite Para que diga Dios nos ha Bendecido Se acabó La prueba Se acabó La crisis Se acabó Esto Dios Nos ha Visitado Con bendición Pues ahora Entremos Y demos La nueva En la casa Del Rey Porque la puerta Es lugar De respuestas Y la puerta También es Donde salen Las buenas Noticias Dios te ha Abierto una puerta Y no es para Que te calle Es para Que suelten La palabra Y hable Buenas noticias En este lugar Hay buenas Noticias Para los que me ven En la televisión Para los que me ven Por el internet Hay buenas noticias Hay esperanza Si que había pecado Si que había inmoralidad Si que había hambre Si que hay derrota Si que hay todo lo que tú me quieras decir Pero Dios Ha visitado A su pueblo Y nosotros Tenemos Ese testimonio Que darle Al mundo Que se pierde Hay esperanza Hay esperanza Grite conmigo Hay esperanza Entonces En el verso 10 Dice que ellos llegaron Vinieron pues Y gritaron A los guardias De la puerta De la ciudad Vuelve la puerta A aparecer Llegaron los leprosos Con la noticia Pero los leprosos No se pueden acercar Porque son leprosos Si se acercan Los matan En otras palabras Mire Los leprosos Eran gente Que hubieran tenido Razones de sobra Para ser unos resentidos Con todo el mundo Y hay gente Que no testifica Ni comparte Porque son unos resentidos Gente resentida Los leprosos Tenían Todas las Evidencias Para decir Nunca nos dejaron Entrar en la ciudad Nosotros siempre Durmiendo en las puertas Durmiendo en las afueras Nunca nadie Nos daba Nadie ni nos saludaba Porque somos leprosos Ahora los leprosos Son los dueños De todo Por eso no menosprecies A nadie No menosprecies A nadie El que tú miras Hoy que parece Que no saca Los pies del plato Mañana va a ser Tu jefe Cuidado Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Jóvenes No te burles De ese estudiante Que anda con unos anteojos Unos lentes gruesos Flaquitos Que se peina Que se peina anticuado Y que se viste Que parece un viejito Y no tiene malas amistades No se va de jangueo De no es cool No te burles De él en la escuela Lo más probable Ese va a ser tu jefe Ese va a ser tu patrón Ten cuidado No se burles De nadie No se burles De nadie No te burles De nadie Porque no tiene documentos Porque no tiene papeles Porque tiene deportación Porque tiene un hijo enfermo Porque tiene el matrimonio En crisis Ten cuidado Mañana se vira la tortilla Y Gloria a Dios Pastores No se burlen De otros pastores No hagan burlas No los critiquen Mañana ese pastor Es el que te va a ayudar En lo que tu necesitas Los leprosos Despreciados Rechazados Pero con una noticia Que les iba a cambiar La vida Y dice que ellos No se podían acercar Porque eran ricos Pero leprosos Hay gente que es rica Pero leprosa Manejelo como usted quiera Ricos Pero leprosos Entonces como no se pueden acercar Dice la Biblia Vinieron pues Y gritaron a los guardias De la puerta De la ciudad Y les declararon diciendo Nosotros fuimos al campamento De los sirios Y es aquí Que no había allí nadie Ni voz de hombre Sino caballos atados Asnos también atados Y el campamento intacto Los porteros gritaron Y lo anunciaron dentro En el palacio del rey Oiga esto Porque los que están a la puerta Los que están a la puerta De cosas grandes ¿Quiénes fueron los primeros En enterarse? Yo creo que usted No lee la Biblia ¿Algo le pasa? ¿Quiénes fueron los primeros En enterarse? ¿Quiénes fueron los primeros En oír los leprosos? Pues Los que estaban Los porteros Que estaban cuidando La puerta Porque los porteros Siempre tendrán La revelación De primera mano Antes que lo oiga Cualquiera Los que están en la puerta Recibirán la noticia ¿Cuántos están a la puerta? ¿Cuántos están a la puerta? ¿Habrá gente 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 a la puerta ahí arriba? Los que están a la puerta Identifíquense Porque están oyendo De primera mano La noticia Y gritaron Porque los porteros Tienen que ser gritones Un portero mudo No sirve Tiene que ser un portero Que grite Y que grite duro Como el que vende tamales En la calle Y que griten ¡Llegó la bendición! ¿Habrán porteros Que digan ¿Llegó la bendición? ¡Llegó la bendición! Estos porteros Están medio Medio ¿Habrán porteros Que puedan decir ¿Llegó la bendición? ¡Llegó la bendición! Bueno Estos están mejores Entonces Eso sí Escuche esto Los porteros gritaron Y lo anunciaron Dentro del palacio del rey Entonces cuando estamos En la puerta La puerta La puerta nos desafía A tener discernimiento Porque entonces Cuando El rey Le cuentan Los cuatro leprosos Dicen así 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 Cuando el rey Oye esto El rey Lo que dice Esto es una trampa Esto es una treta De los sirios Que lo que quieren Es que nosotros Abramos Nos descuidemos Salgamos Como que ellos Se fueron Y entonces Entrar Y tomar La ciudad Esto Es una trampa De los sirios Oye lo que yo Te voy a decir Hay gente Que quieren ser Tan y tan Espirituales Que ven demonios Que ven demonios Hasta en las bendiciones Eso no vienen aquí Lo voy a repetir otra vez Porque yo creo que usted Ni entendió lo que yo dije Mire hay gente Que se las quiere darle Tan espiritual Que ven demonios Hasta en las bendiciones Que Dios les da Mire como es esto Hay gente Que Dios Le abre una puerta Y si tú te juntas Con un tipo O una mujer Una persona Un hombre Quien sea Hasta un hermano Que no tiene discernimiento Ni tiene visión Te surgen Tremendas oportunidades En la vida Y te encuentras Con alguien Que dice Ten cuidado Ten cuidado Con eso Que yo Que así le pasó A Juancho Y Juancho Hizo eso Y terminó arruinado Terminó divorciado Terminó Ten cuidado Ten cuidado O sea Hay gente Que Dios Los viene A bendecir Y a todos Ellos Le encuentran Algo Negativo Por lo general La gente Que es perezosa Poco emprendedora Son los que dicen El león Está en las calles El león Está en las calles No salen a trabajar Porque dicen El león Está en la calle No van a trabajar Es que la migra Anda alborotada No podemos trabajar Está aquí Es el que puede vender Comida en su casa Y dice Y si alguien Se empacha Y si alguien Se empacha Y si te demandan Por andar Se empacha Con tu comida Y tienes que pagar Los biles Y si fríes Mojarras Para vender Y si se le entierra Una espina Y se asfixia Y se ahoga Mejor no hagas nada Hay gente Que Dios Los viene a bendecir Y a todos Le encuentran Un problema Hay gente Que Dios Le abre una puerta Pero a cada puerta Que Dios Le abre Le encuentran Una falla Le encuentran Un detalle Le encuentran Algo Que dicen Ay no 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 Eso no puede ser De Dios Eso no puede ser De Dios Porque si fuera De Dios Yo no tuviera Que hacer nada Si fuera de Dios Yo no tuviera Que insistir Si fuera de Dios Porque cuando Dios Daba las cosas No hay que insistir Mire que si hay que Yo tuve que insistir Como usted no tiene idea Para casarme Con esta Con esta mujer Yo tuve que insistir Hasta no tiene usted idea Lo que tuvimos Que insistir Para estar juntos Porque el mundo No gritaba Que era imposible Yo tuve que insistir Para comprar este templo Yo tuve que insistir Para todo lo que He tenido que hacer La vida Lo tengo que hacer A fuerza de insistencia Y usted dice Si hay oposición Es porque Dios No quiere El diablo Se ha levantado Eso no Dios no quiere Que hagamos nada Si Dios quisiera Haría que nos dieran El dinero En la mano Si Dios quisiera Que yo tuviera casa Tocara a alguien Que me la regalara Si Dios quisiera Si Dios quisiera Que Dios me diera dinero Si Dios quisiera Darme dinero Enviaría un millonario Que me diera dinero Si Dios quisiera Si Dios quisiera Que yo estudiara Tocaría a alguien Para que me pague Los estudios Si Dios quisiera Y si Dios quisiera Y si Dios quisiera Y si Dios quisiera Pero Dios lo que está buscando Es gente que no le esté buscando Falta a las bendiciones De Dios Yo no sé si alguien puede creer la palabra O no puede creer la palabra Porque este rey Y preguntó ¿Y quién lo dice? ¿Quién lo dice? Cuatro leprosos ¿Cuatro what? Cuatro leprosos Y no Eso no puede ser de Dios Porque Dios no usa los leprosos Ten cuidado Dios te va a sorprender Como sorprendió a Elías En el arroyo Que los que le daban de comer Eran cuervos Ay Dios Ay Jesús Entonces Tenemos que tener discernimiento Y se levantó el rey de noche Y dijo a sus siervos Yo declararé lo que han hecho Los sirios Ellos saben que tenemos hambre Y han salido de las tiendas Y se han escondido en el campo Diciendo cuando hayan salido de la ciudad Los tomaremos vivos Y entraremos en la ciudad Entonces respondió uno de sus siervos Y dijo Tomen ahora cinco de los caballos Que han quedado En la ciudad Porque los que quedan acá También perezarán Como toda la multitud De Israel Que ya ha perecido Y enviemos y veamos que hay Tomaron pues dos caballos De un carro Y envió el rey Al campamento de los sirios Diciendo Id y ved Dice la palabra en el verso 15 Y ellos fueron Y los siguieron hasta el Jordán Y aquí todo el camino Estaba lleno de vestidos Y en seres Que los sirios habían arrojado Por la premura Y volvieron los mensajeros Y le hicieron saber al rey Oiga esto Porque ahora la cosa Se pone rica y sabrosa ¿Por qué? Porque el rey no cree Pero ya lo convencen De lo último Porque cuando el hambre aprieta Hasta la incredulidad A veces no nos queda de otra Pues vamos a ver Pero esto seguramente Esto es cosa del diablo Esto es una trampa del diablo Pero como no nos queda de otra Pues ni modo Y mandaron ahí A unos hombres a ver Y mientras ellos iban en el camino Se encontraban con enseres Se encontraban con vestidos Se encontraban con pertenencia Con oro Billete en el camino Cosas tiradas Dice la Biblia Mientras ellos iban Iban encontrando enseres Ropa Con todo lo que ellos dejaban Ahí estaba Porque cuando Dios te va a llevar Dios te va a ir mostrando En el camino Dios te va a ir mostrando Que lo que has escuchado Es palabra de Dios Aunque no lo has recibido Las evidencias Vas a ir viendo Vas a ir viendo Como aparece lo que tú necesitas Vas a ir viendo Como Dios alinea Lo que te hace falta Porque a Dios le interesa Que tú estés tranquilo Hay gente que piensa Que esto es falta de espiritualidad Y yo quiero que usted entienda Que a Dios le interesa Y Dios desea Que estemos tranquilos Por eso dice la Biblia Estad quietos Y conoced Que yo soy Dios Y ese estar quieto No es vagancia Ese estar quieto Es estar tranquilo Sabiendo Dios está en control ¿Cuántos saben Que Dios está en control? Todo el que sepa Que Dios está en control Identifique Que se diga Dios está en control Entonces el pueblo salió Y saqueó el campamento De los sirios Y fue vendido Un cea de flor de harina Por un ciclo Y dos cea de cebada Por un ciclo Conforme a la palabra De Jehová Y el rey Puso en la puerta Aquel príncipe Cuyo brazo Él se apoyaba Y lo atropelló El pueblo A la entrada Y murió Conforme a lo que había dicho El varón de Dios Cuando el rey Descendió a él Aconteció pues De la manera Que el varón de Dios Había hablado Diciendo al rey Dos cea de cebada Por un ciclo Y un cea de flor de harina Será vendido Por un ciclo Mañana a estas horas En la puerta de Samaria A lo cual el príncipe Habla linda Pero dice ese pastor Es un cuentero Los cuentea Ahí para que la gente Crea Lo vas a ver Vas a ver Como Dios bendice A los que creen Y tú te vas a quedar Gloria al nombre Del Señor Concluyo con esto Linda iglesia ¿En qué se diferenció La Tsunamita Del príncipe? Ninguno de los dos Creyó la palabra Uno se muere Y la otra recibe A pesar de no creer ¿En qué estuvo La diferencia? Dígalo fuerte La honra ¿Qué era más fácil creer? Que una mujer Se embarace O que un hijo Fallecido Reviva Porque la honra Va a hacer Que aunque en inicio No tengas La fe La honra Te va a llevar A ver fe A crecer en fe ¿Puedes decir Amén a eso? Por eso el príncipe Murió Atropellado Por la multitud No estuvo tan diferente A la Tsunamita La Tsunamita Vio la gloria Y él No pudo disfrutar Ni un bocado De aquella bendición Aprende a honrar Ponte de pie Aprende a honrar Aprende a honrar Aprende a honrar Más industria agradecemos que se haya tomado el tiempo para ver esta predicación es nuestro deseo que usted sea bendecido en gran manera si desea invitar a los pastores Luis y Zaira Rivera a compartir la palabra de Dios